¿Qué pasa con la asamblea legislativa? ¿Qué pasa con la asamblea legislativa? Para buscar favores electorales y lejos de ello no votaron para desaforarlo y que enfrentara su juicio. No obstante, lo hacen como director de la Policía Nacional Civil, uno de los pilares fundamentales y claves del Plan Control Territorial que ha permitido salvar más de 1.022 vidas en lo que va del año. Es decir, porque tenemos una política pública exitosa como no es el Plan Control Territorial, es que los diputados están tratando de boicotear este plan. Y esto no es la primera acción que realizan, ya lo hicieron también con el ministro. ¡Suscríbete al canal!